El viernes en Rosario así se vivía la previa entre los hinchas de Independiente y Lanús, juntos cantando en el parque, al estilo fanfe, esa imagen poca vez se vista. Venimos caminando hace 3, 4 cuadras con los Independientes y no pasa nada. No pasa nada, estamos caminando, disfrutando el día y ver el fútbol, como se corresponde ver el fútbol. Tenía que estar todo mezclado sin problemas, estaba raro así. Venía que venía a alentar, no hacer quilombo, si no el fútbol se extingue, aguante a la hinchada visitante local. Un abrazo, loco. Así tiene que ser, viejo, vinimos a ver un espectáculo de fútbol y que gane el mejor, punto. Y espectacular, así tiene que ser. Y cómo no, amigo, el Uribe, mirá. Así se hace, loco. La gente del Granate comenzaba a poblar la popular visitante. Después iban a llegar más hinchas de Lanús, Independiente también con mucha gente. Un clima tremendo. En el Coloso, incluso hasta debía agrandarse el cordón para que entren más hinchas del rojo y escuchen. Ovación para San, que tiene nueva bandera. ¿Hoy se estrena la bandera? Sí, hoy es la primera vez que lo traigo a la cancha. Recién estuvimos con el Pepe, lo sacamos fotos allá en el hotel y me bajé muy todo. Hicieron más joven encima. ¿Viste? Mejor. ¿Se nota que es un amigo? Sí. Saludo en la previa entre Subeldí y BKHS que afrontaba una situación límite. Si no ganó, se tiene que ir. Es como para un técnico para el equipo chico, no sé. Es lo que yo pienso. Le queda grande la camiseta, Independiente. Me parece que había que echarlo o rescindirle el contrato antes de que pase este partido. Que llegue este partido porque no podemos esperar hasta el último round para que el loco se vaya. Así comenzaba a vivir el entrenador del rojo, muy nervioso. Claro, era un partido clave para la continuidad de BKHS. Sebastián tiene contrato. La verdad que nosotros creemos, por eso lo hemos contratado, que era el mejor técnico y ese mejor técnico Independiente para este momento. Sabemos que más de un partido no hemos estado jugando bien. No se nos han dado los resultados, pero la verdad que venimos con toda la fe acá. Partido que arrancaba con polémica. Los de Lanús pedían mano de Lucas Romero. Luego Ausqui iba con el brazo arriba sobre Figal, que acusaba un golpe. Por eso la protesta de BKHS en el Banco de Independiente. En la agonía del primer tiempo llegaba esta jugada. Pelotazo del fondo, mal control de Alan Franco. Y Sam pone el 1 a 0 para cumplir con una deuda. Pendiente. Te digo una perlita. ¿Querés una perlita? Sí, obvio. Nunca hice gol en esta cancha. Era una cuenta pendiente. ¿Viste? ¿Viste que siempre hay una motivación? Es el año de Pepe. Nunca, te juro. Una vez iba a definir un gol y me hicieron penal. Imagínate, al lado de la línea. Así lo vivía BKHS en el Banco de Independiente. El lamento del técnico del rojo. En cambio, la locura. En el banco granate. Gol número 13 de San Frente Independiente. El primero en el parque. Después de una jugada que trajo polémica. Porque Pepe estaba adelantado cuando partía el pelotazo y luego aprovechaba el error de Franco. ¿Miraste en línea? No, ahí ya como iba a mirar en línea si la pelota me la da el pase él. Me parece que si él da el pase me habilita, me parece. Gol 122 de San con la casaca de Granús. Ahora sí, récord, ya no quedan dudas. Vamos, Pepe dice esta y locura. Tan histórico. Te amamos, Pepe. Te amo. Qué golazo que hiciste, papá. 122. Vamos, Granús, vamos, Granate. Son más que mi vieja, hermano. Te amo, te amo. Correntino, te amo. Son lo mejor que no ha pasado en el club. Gracias por haber vuelto a nuestra casa, papá. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Claro, la gente del rojo explota insultos. Para los jugadores, Becachese se va discutiendo al descanso y el laucha lesionado no se lo quiere perder. ¿Con quién viniste? Con mi papá, mi hermano, que está ahí, unos amigos, Leo, mi mejor amigo, un par. Fue un viaje de hinchas, ¿no? Mal, mal, viaje de hinchas. Me sorprendieron, salieron más de 15 micros. Pero bueno, esto me parece que toda esta ilusión la genera este equipo. Para el complemento, ahora sí llegaba el grueso de la gente de Lanús. Todos los micros caían al Coloso luego de inconvenientes con la policía. Afuera Franco, adentro Sánchez Miño. También sale Toñi, ingresa Cecilio Domínguez. Los cambios de Becachese para intentar dar vuelta a la historia. El granate iba, pase de Marcelino Moreno. Se mete Bernabé en el área. Gran quite de Fabricio Bustos. Muchos pedían penal. Pitana no señaló nada. La carucha de preocupación de los hinchas del rojo, Pablo Pérez. También dejaba la cancha y empujaba Independiente. Centro pasado, la mete en el área. Cabezazo de Roa. Impresionante la atajada de Rossi cuando la pelota se había desviado en el chino Romero. Cecilio caía. Reclamaba penal de Ausqui. No cobraban nada. Y en la tribuna de Independiente otra vez se escuchaba el pedido de actitud para los jugadores. Empujaba al equipo de Becachese. Y atentos porque llegaba esta gran polémica. Caía en el área Cecilio Domínguez. Reclamaba infracción desde atrás. Y se van a volver locos los jugadores de Independiente con Pelati en línea uno. Sí señores, miren a Cecilio Domínguez, a Barbosa el suplente y al chino Romero. Recalientes los tres. Protestando cara a cara. ¿Cómo no lo viste? No te puedo creer, lo tenés que cobrar. Néstor Bení. Llamaba a Pelati a Pitán al árbitro. Polémica en el parque. Claramente fuimos perjudicados. Esa es la realidad. El primer gol, San parte adelantado. Después hay un clarísimo penal, pero un clarísimo penal. Y el árbitro no habla con soberbia. El juez de línea también. Entonces así no se puede, viejo. El que más enojado estaba era el chino Romero que se ligaba. La amonestación y le decía de todo a Pitana. El delantero de Independiente, que luego también estaba muy caliente con el Niña. Pelati. Podemos jugar mal como lo estamos jugando. Debemos mejorar y todo. Pero es un poquito más de todo. Es un claro penal. Con él es que Pitana no lo vea. El juez de línea, ¿dónde está mirando? Tiene que estar mirando para la cancha, en sus narices. Y nos trata y nos dicen, sí, vos primero haces un gol. No, vos primero haces tu trabajo. Cobrá lo que tenés que cobrar. Y después nosotros nos vamos a encargar de lo que tenemos que encargar. Independiente reclamaba ese agarrón de Bernabéi sobre Cecilio Domínguez. No cobraba Pitana. Al rojo no le salía una. Domingo Blanco se patinaba y se caía solo. Así lo sufría Ausqui. Y todo el banco Granate. En el final no querían ni ver. Y atentos porque Lanús en tiempo de descuento va a llegar al segundo. Pase de cachetada de Pepe San. Belmonte levanta la cabeza, la pone al segundo palo y aparece Chiqui Abecasi. Sí, señores. Para poner el segundo. Así lo gritaba la gente de Lanús. ¡Buenos! 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 Un gol a lo que fue. A lo que? A lo que lateral. No, no sé. Vamos a ponerle a Daniel Alves si ya está. Si es el icono. ¿Qué íbamos a ponerle a Daniel Alves? No sé que me ibas a aplicar un poquito más abajo. No, no. Vamos a botarle al cielo para pegar el árbol. Debut con gol de Avecasis En el Granate Dos a cero se ponía el equipo de sube el día Para seguir potenciando el enojo De la gente del Rojo con su equipo Y sobre todo con el técnico Así estaba el clima En la gente de Independiente Así vivió el final Beca Chese Entregado delirio En la tribuna de Lanús Porque el Grana eliminó al Rojo De la Copa Argentina Avanzó a las semifinales Donde lo espera Central Córdoba Así lo celebró su beldía Buscando a alguien en la platea A ver de qué se trata Un amigo Se llama Pablo Salinelli El saludo cordial Luego del encuentro entre Beca Chese Y el técnico de Lanús Los jugadores Lo vivieron así Locura de los jugadores Granates Y abrazo entre dos ídolos El Laucha Costa Y el Pepe Sánker Recreamos el libro Un abrazo Cien abrazo ya Hoy fue de hincha Estaba agarra brava Estaba subiendo para la avalancha ¿Lo viste? Ese es el famoso Bepe Dame el cheque que cargo la sube Disevera a la alegría De los pibes El Grana ¿Lo lleva a Di Plácido O se lo lleva al Pepe? Nada ¿Qué quiere el Pepe? La fiesta del Anú no termina Está a un paso de la final Y en la tribuna Granate Se escuchó por primera vez De la mano de sube el día La gente ilusionada Con los jugadores El cuerpo técnico La caravana que vino de la news Que vino mucha gente Y se fue cantando No sé si la escuchaste Y que te provocó Que de la mano de sube el día Todas las vueltas vamos a dar No, bueno Ese era el amigo que tenía En la platea Porque eran un par más Amigos de mi amigo Quedó tiempo para las cargadas De la gente de la news El rojo Y otro golpe este año Pecachese renunció como técnico Estamos para confirmar Que después de la reunión Que hemos mantenido Con los dirigentes Bueno Hemos decidido Y con un acuerdo Ponerle fin a A esta conducción El equipo cuando pudo Encontrarse Y acercarse a lo que pretendo Me parece que gustó Pero lo hizo De manera muy irregular No lo hizo de manera continua Y bueno En eso tengo que hacerme cargo ¿No?